Me corren de la salle y me meten a una escuela que era de puro corrido igual, que se llama la Prepa 6. ¿La 6? Puro corrido, sí, güey. La de super corridos. Y super corridos. Donde en lugar de mecanografía daban electricidad. No, esa fue la secundaria. Entonces me meten a la Prepa 6, me la pasaba padrísimo, pero pues por tantito, puro corrido, puro desmadre, pura fiesta, pura pachanga. Y ahí conozco al papá de Cristal. A ver, ¿cuántos años tenías? Pues échale 15. 15. Y entonces conoces a un chavo. Conozco a un chavo, jodón, así, guapetón, pues el más guapillo de la Prepa 6. Tampoco te vas a encontrar a uno bien chulo, multimillonario de puro corrido. Pues no. Pues sí, no. Y a los 16 años menos. Bueno, quién sabe, igual y sí. Tú eras un diamante, igual había otro diamante. Sí, había dos que tres, la verdad, había dos que tres. Y el papá de Cristal, fíjate que era guapetón, era guapo, y así, con la pose, ya sabes, ¿no? Y qué bonitos aretes. Y yo, ay, qué tipo. Y yo, ay, sí, tus aretes, bye. Y así se fue dando, se fue dando, nos hicimos novios hasta que pegó el chicle. ¿Cuánto tiempo fueron novios antes de que pegara el chicle? El chicle, pues, que sería como ocho meses. ¿Como ocho meses? ¿Ocho meses? Ah, o sea, bastante. Si eran, si eran mucho tiempo ser novios. 15 años, no inventes. Pues, no sé. Poquito tiempo. Aparte pasaba en mí en su moto, imagínate, y nos escapábamos y... No, no, fue una historia bien bonita, la verdad, pero duró que de novios yo creo... ¿Tres meses? Ocho. Ocho meses. Pues, tú, ocho meses, y luego ya fue cuando me embarazo a los 16. A ver, espérame, espérame, pregunta. Digo, igual es un poco fuerte, pero ¿fue la primera vez que tuviste relaciones con alguien? La primera vez en mi vida y aparte no sentí nada. Eso no le va a gustar al novio. Muy galán, muy todo. ¿No sentiste nada? No, pero yo le echo la culpa a la gimnasia olímpica. A ver, ¿cómo? Oye, ya se puso bueno esto. No, no, a ver, ¿cómo? Pues así yo dije, ¿no? A ver, pero primero, ¿estabas nerviosa? ¿No estabas nerviosa? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? No, fíjate que la verdad sí fue como... Pues, calentura. O sea, sí fue así de que... Ah, sí, ya estábamos solos en mi casa. Ay, papacito, perdón. Ay, papito. Ay, mamá. Pero no en el cuarto de tu papá. Yo también, yo también he hecho eso. No, Jordi, obvio no. No, pero yo sé los cuartos de tu papá. O sea, sí, sí, sí. O sea, sí fue así. Y pues yo dije, no, igual y como estaba tan, no sé, y hacía mucho ejercicio, gimnasia olímpica y qué sí esto. Y pues del 100%, el 85% lo de las mujeres, pues igual inociente o no pasa o la pérdida haciendo el gimnasio olímpico en el caballo, en la barra. Entonces, pues yo dije, no, hombre. Sí, o sea, no sentiste ni bien ni mal. O sea, no... No. Ok. O sea, X. Y el otro pobre ya te embaracé. Y yo, claro que no, ay, por favor. Y no sabía nada de condones o la calentura. Pues sí, pero te vale, fue la calentura. O sea, la verdad te vale y dices, ay, pues ya estabas aquí, ya, ya. Total de qué. Tan distinto. Yo que te ubico así como súper cuadradita, súper tal, súper... Es que me ubicas así porque como ya viví tanto y ya hice todo lo que quise en mi vida, que ya llega un momento en que o maduras, evolucionas y creces o te quedas en el desmadre y dices, qué flojera, ya me lo pasé muy padre desde muy chiquita. Entonces, ahí vamos a llegar hoy. Cuando terminan de tener relaciones, tal, bueno, qué padre, lindo, me imagino el abrazo, el beso, en fin. No, tronamos. ¿Ese día? Sí, ese día. ¿Después de tener? Después de tener, le dije, ay, no, no sentí nada, ya no quiero andar contigo. ¿Cómo? Por Dios, soy mala. Qué bajón para el güey. Qué bajón para el güey y yo, qué maldita. No me fijas. Ay, ahora entiendo. O sea, tú ya eras villana de las telenovelas. Sí, ya eras villana. O sea, ¿la tronaste acabando? Lo troné acabando, así de que pasa el telenovelas. O sea, no acaban ni, ¿verdad? Yo había tronado en el 14 de febrero y creí que era gandalla. No, 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 tú sí me ganaste. O sea, acabaron y dijiste, no sentí nada, gracias, bye. No, no así, ya te canes, todo, y de buenas a primeras ya se iba. Y le digo, ¿sabes qué? Me quiero ir a Torreón. He tenido una amiga en Torreón que se llama Pili López. Y quiero ir a Torreón y a ver si me dejan mis papás, 15 años, no sé qué. Y ya no quiero andar contigo. Pero te embaracé yo. Claro que no. No, hombre, no me embarazaste, tranquilo, no pasa nada. ¿Nunca te dio miedo que si no se habían cuidado pudieras estar embarazada? Ni lo pensabas. Ni lo pensaba. Ok. Me voy a Torreón 15, 20 días después. Él te seguía buscando, te llamaba. Me seguía buscando y ella te bajó y yo a los tres días. Pero te pasó tres días, no inventé. Y así me voy a Torreón y Pili. Charis, no me ha bajado. Y le digo, a mí tampoco. Pues, ¿lo puedes creer que Pili, mi amiga de Torreón con la que me fui a pasar, unos días estaba embarazada igual que yo, güey? Te lo juro. Pili, te mando salir. Y yo soy abuela y tú. Y las dos chiquitas. ¿Ah, ya no las has visto? No. Las dos chiquitas. Total, de que pase el tiempo. Y... O sea, no venía tu periodo y entonces tú ahí ya empezaste a preocupar. Ahí ya me empecé a preocupar. Ahí sí ya dije, ¿y ahora qué hago? Le marco al papá de Cristal. Y este, pues, ya le embarazé y dije, ¿qué crees? Pues, tenía razón. ¿Al cuánto tiempo que no te había bajado? Pues, yo creo que como a los veintípico de diez. ¿No te habías hecho pruebas de embarazo, nada? No, yo, a los quince años, ¿cómo? Regreso de Torreón, llego a Chihuahua, a tu casa, a tu casa, en casa de mis papás. Y, pues, ya sabes, saco las toallas íntimas y las escondo. Pues, en aquel tiempo era lo que se usaba, ¿no? Claro. Y escondo un paquete. ¿Por qué las escondes? Para que no hubieran... Para que mis papás pensaran, sobre todo mi mamá, ah, a mi niña ya le bajó, es casta todavía ahí pura. ¿Las escondías? Las escondías. Bueno, ya esconder, por si es que se dan cuenta, pues, aquí faltan, ya le bajó a Charis. No, no pasa nada. Pero, ¿cuál? Los papás tienen un colmillo de aquí a China. Claro. Entonces, ya le digo a Marlon, ¿qué hacemos? Había pasado lo de las toallas. Y mi mamá y mi papá no me decían nada. Y me dice, el papá de Cristal, voy por ti a las 7 de la mañana, me acuerdo la hora perfecta. Y di que vamos a ir a andar en bici. Y yo, ay, 15 años ir a andar en bici. Sí, por favor, no es cierto, ¿no? O sea, imposible. Total, de que ahí empieza otro foco rojo. Y yo, voy a ir a correr y andar en bici a las 7 de la mañana. ¿Cuál? Fuimos con un ginecólogo, fuimos a hacernos la prueba. Y inmediatamente la prueba positiva e inmediatamente a las... Ponto que nos fuimos a correr a las 7, porque sí es verdad, a las 7, 10, 11, mi cita con el ginecólogo. Y en ese momento me dice, estás embarazadísima. Y yo... ¿16 años? 16 años. 16 años. Y yo en la torre, pero no te cae el 20. Entonces te crees guau y... Ay, y el otro ya me tocaba la panza y yo, a ver, súper pendejo. O sea... No te cae. Y cuando te dicen que sí, ¿qué sentiste? ¿Que se te venía el mundo encima? Sentí al principio de como que te crees mucho. Ok. Como que dices... Y el otro, ay, tu pancita, y sí. Hasta que llegas a tu casa, hasta que llegué a la casa y dije, en la torre, espérate, ya te cae el 20. Primero, ay, fuimos. Yo ya me comía una banana split gigante con... Yo ya tenía antojos, güey, cuando tenía, ¿qué te laté? Tres meses, ¿no? No, hombre, tres semanas o cuatro. Ok. O sea, el mes, pon tú. Entonces, ay, no, yo ya sentía los antojos. Y el otro, voy a ser papá. No te cae el 20. O sea, yo tenía 16 y el papá 17. Éramos unos mocos. Entonces, llegando a la casa es cuando, digo, en la torre. Aparte, no me duró dos días el secreto. Fue ese mismo día. ¿Ese mismo día se enteraron en tu casa? Sí, chon. No lo pude gozar ni dos días los antojos y así, padre, no. Por lo que te digo, pásalo de la bolsa esta, de las toallas. Y, pues, no sé, mi mamá me ve rara o que si me oye, escucha, o si te escucha hablar por teléfono y llega y me dice, estás embarazada, ¿verdad? ¡Pum! No manches. Sí, en ese momento fue de que, va, pues, ¿qué dices? Ya no, sí, mamá, lo siento. No, pues, en ese momento ya lloras, ya te cae el 20 de tus hermanos, ya me cayó el 20 de mi papá. En eso entra mi papá. Y de ahí es cuando lo veo. Ya has de cuenta que mi papá envejeció en... cinco minutos. 20 años, güey. No es cierto. Te lo juro, yo nunca había visto a mi papá llorar. Él entró y se enteró de lo que estaban diciendo o le dijo, eh, tu mamá. Él entró, me vio y se soltó llorando como diciendo, ya sé. Porque mi mamá me había dicho, ¿cómo le vamos a decir a tu papá? Y ahí entra. De novela, ¿eh? Y ya sabes que te dan mil opciones, la verdad. De que, ¿por qué? Eh, primero, guay, la, la, y lo ya hablan contigo. Y, pues, a ver, ¿qué quieres hacer? Yo tenía 16 años, Jordi. De Chihuahua, de provincia, la Salle, y que si esto, y que si la sociedad, y que tabús que te imponen, reglas, sociedad, que dices, ay, ¿no? Pero pues así es. Y aquí vivimos. ¿Y qué te dijeron? ¿Qué opciones hay? Eran mil opciones. Una, te vas a Guadalajara y regresas como que es tu hermana. Imagínate qué caña, o sea, ¿hasta dónde llegamos los papás, no? O, bueno, te vas a Guadalajara y, ¿por qué a Guadalajara? No me preguntes, no sé. ¿Abortar? Ahí te va. Te vas a Guadalajara y regresas como que es hija de tu mamá, o sea, tu hermana o hermano, lo que va a ser. Y yo, oh, oh, dos, nos vamos al paso y no lo tienes. Tengo que decirlo, es la verdad. Sí me lo propusieron. Tres, te quedas aquí y en Chihuahua y, pues, mi reina, tienes a tu bebecito y te friegas y trabajas y estudias y ya. Y la última fue cásate o te casas. Esa fue la última. A los 16 años. 16. Entonces, pues, yo era una baraña de emociones. ¿Yo qué hago? O sea, ¿qué? Qué decisión tan complicada. Y sola, porque el papá no estaba al lado, ¿verdad? Y también tiene 17 años. ¿Qué haces? ¿Cómo? Y lo primero que dije, y mira, me voy a arrepentir toda la... Yo creo que es de las cosas que más me arrepiento en la vida. Que no lo hice, pero sí lo pensé. No voy a mentir, porque no sé mentir, la verdad. Y lo primero que dije es, nos vamos al paso, que queda tres, cuatro horas de Chihuahua. Digo, es una situación que le ha pasado a muchísima gente a tal grado que hoy es legal el aborto. O sea... Así es. Entonces, o sea... Pero fíjate que... Pero mucha gente ha vivido un momento así. ¿Y luego? Sí, pues, te pasa por la cabeza. Y de buenas a primeras dije... Vámonos al paso. Vámonos al paso. Y mis papás, perfecto, correcto. Llegan los papás. Y ahí les digo, no. Según ellos a pedirme, ya cuando estaba más dada que nada, ¿no? Entonces, venimos a pedirme a su hija y a la otra. Ya venimos a otra. Ya le di lo de más, así que ya, ¿qué más me pueden pedir? Oye, ¿y entonces llegan? Entonces ahí llegan y... Sí, y aparte eran súper católicos y todo, muy respetados. Y les digo, pues, ¿qué creen, no? Me voy al paso. Y otra vez súper dramática desde chiquita. Agarro la puerta, me salgo corriendo bajo la lluvia. De verdad, drama. Era dramática. Me salgo corriendo, imagínense, Lesana. Y voy, ah, no te va a faltar nada. Atrás de mí, yo, es que no. No, vela. Es más, vamos haciendo una serie. Pero también qué buen chavo, ¿no? O sea, el chavo como muy... Era un tipazo, trabajador, bueno. No, sí era muy buen chavo. Además, yo creo que estaba muy enamorado también, ¿no? Porque a los 17 años normalmente un chavo también se apanica. Y él decía como que aquí estoy y tal. O sea, eso fue algo lindo. Aquí estoy. Estuvo súper lindo. Total, que me convenció. Y, pues, lo que menos querían mis papás lo hicimos. Nos casamos. Nos casamos. O sea, él te dijo, vamos a tenerlo, vamos a casarnos. Vamos a tenerlo. Ya teníamos casa. Una casa que él hizo. Él la pintó. Él era un... ¿A los 17 años? Era un chingón. La verdad, el papá de Cristal, mis respetos a su edad, era un gran hombre. Ok. Y entonces dicen, vamos a casarnos. Y cuando digas y le dices a tus papás, ¿qué dijeron? No, fue ese mismo día. Ah. O sea, así de... Vamos a pensar en 10 minutos y salimos. Muy rápida. O sea, lloré, corrí con la lluvia, así cantando bajo la lluvia, pero en llorar. Y el otro persiguiendo, no te va a faltar nada. Tienes razón, sí, nos casamos. Y después, ¿cómo terminó el asunto? ¿Qué pasó? Es que son un chorro de cosas, fíjate. Cristal nace el 5 de marzo del 90. Ya ves que yo ya tenía tres meses de embarazo. Entonces, nace Cristal y yo seguía yendo a la prepa. Pero que si mi mamá se cansó del gimnasio y me dice mi papá, pues ahí está el gimnasio, ¿por qué no haces algo? Empiezo a dar clases de jazz para niñas de 4 a 15 años, pero que si me empieza a gustar el dinero, ¿por qué no? Y empecé a trabajar y abro una agencia de modelos, que es agencia de modelos Charicid. Empiezo con la agencia y, bueno, mucha gente que ahorita está en el medio estuvo ahí y me empieza a gustar lo de la artisteada. Y ahí empiezan las broncas, porque yo me quería venir a México, imagínate, una de mis modelos ya en el CEA, ta, ta, ta. Entonces, ahí fue cuando le dije. A ver, fueron 17, 18, empezaron las broncas. Duramos un año ocho meses por ahí casados, dos años, y ahí es cuando le digo, ¿sabes qué? Me quiero ir a México, yo me quiero ir a Estados Unidos. Bueno, pues ahí te ves, bye, 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 bye. Y así fue.